¿Qué onda? Esto es un nuevo canal y estamos en Hungry Shark Evolution. Bueno chicos, el día de hoy estamos en un nuevo videíto más para el canal después de 3 meses de estar inactivo. Por fin me di un gran descanso y vine para traerles unos cuantos videítos más. El video de hoy lo que vamos a hacer es sobrevivir 15 minutos, no sé si es mucho, con el electro tiburón. Va a ser una pesadilla total, porque esta cosa es verdaderamente inútil, no sirve para nada, pero... A ver, es que es pequeñín y no va a servir, pero bueno, yo le quiero dar su espacio. Ahí está, a ver, comparación de muchos otros tiburones, este es muy chiquito, lo que sí es que sube rápido en el nivel. Ok, entonces yo pienso que... pues vamos a sobrevivir los 15 minutos. Lo primordial aquí es sobrevivir 15 minutitos. Entonces, si llegamos a hacerlo, supongo que voy a traer más. También quería decirles que me tomé un descansote así súper impresionante de mucho tiempo, porque la verdad ya estaba... estaba fastidiado, estaba sin ganas y tenía muchas cosas que hacer, entonces dejé de subir videos. Pero la verdad fue de que ya tenía bastante tiempo queriendo subir otro video y dije, pues venga, lo voy a subir sin problemas. Uy, que se me va... me muero. Entonces, chicos, les digo que básicamente era eso, no quería subir nada, no tenía ganas, y pues ya estoy aquí de vuelta, si quieren ver mis videos, véanlos, me haría feliz otra vez. Y nada, a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué hay por aquí. A ver, llevamos apenas un minuto, un minuto. Tenía mucho tiempo sin jugar también un Grishark. Ya de hecho ni me acordaba cómo jugar, aunque... O sea, no es muy difícil, tampoco no es muy difícil. Les digo como que ustedes digan, ah, pues es que está muy complicado. Pues no, 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 no está complicado, pero verdaderamente está... Es un poco fastidioso, es un poco fastidioso. Pero yo sé que a ustedes les gusta, a mí me gusta. Y aquí lo traigo, porque sí, porque yo quiero, no puedo, yo lo quiero traer. A ver, ahora, con este tamaño, es que este tiburón es malísimo, en serio. Ustedes están viendo que se le acaba el turbo, o sea, en dos segundos, básicamente se le acaba. Lo que sí es que cuando está más grande, su área de electrocutas, electrocutación. Su área de electro... ¿Cómo se dice? Electro... ¡Ay, que se me fue la palabra! Electro... No sé cómo se... electrocutar... Bueno, no sé cómo se le diga. Electrocuta... Aumenta, o bueno, yo tengo entendido que aumenta. Porque, por ejemplo, ustedes están viendo que estoy, o sea, no estoy tan cerca, o sea, estoy cerca, pero no tanto como debería de estarlo normalmente. De los peces y los electrocuto, como si fueran nada, o sea, como si fueran unos simples peces. O sea, son unos simples peces, pero no tan simples y no tan peces como son los peces normales. No sé qué dije, no sé qué dije. Yo me entiendo, yo me entiendo. No necesariamente que me entiendan, ¿ok? A ver, puede romper botes, pero creo que solamente podía comerse hasta lo que es el megalodón, creo, ¿no? Estoy muy, 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 muy seguro. Pero creo que sí, o sea... ¡Uff! ¡Uff! Tiburones, o sea, hasta el de la recife, güey, me sale mejor y es más bonito. Este, a ver, es que este tiene un bonito diseño. También hay que darle su atributo de bonito diseño. Pero, a ver, tú ves esto y dices, a ver, es que hay tiburones mucho mejores y nuevos y... ¡Buah! La verdad es que se quedó bastante atrás. Lo que sí es que tiene como quien dice su versión 2.0, que sería la del escuamaleón. Porque es como que hay su versión mejorada. A ver, necesitas primero comerte uno de estos y luego ahora sí puedes tener sus habilidades, pero con un tiburón encima mucho más grande. Y eso es un puntazo increíble. Le estaría bien que hicieran otro tipo de escuamaleón o algo así. Pero para lo que es el tiburón robot y para el escualicántropo, creo que se llamaba. También para... A ver, no sé, a ver, se puede comer un bote, pero no se puede comer este, ¿sabes? ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! A ver, también está este que nos molesta. Una Kempi gigante, electrocutadísima. Y un ruidoso, un ruidoso que nos está haciendo la vida imposible. A ver, vamos a irnos por aquí abajo nada más para cambiar de trayectoria. Y ojo que sus balas atraviesan las... ¿Cómo se llaman? Estas cosas, las paredes. ¡Impresionante! Bueno, se me cansa la voz bastante rápido y apenas llevo cuatro minutos, ¿eh? Ya no tengo la condición que tenía antes en mi voz de poder aguantar un poco más lo que viene a ser el hablar, pero... A ver, aquí estamos dándole al 100%, 120%. Súper feliz y súper contento. A ver, también tenía pensado traer videítos de curiosidades de tiburones, ¿eh? Solo que no serían muy largos. Creo que lo mínimo era ocho para poder monetizar videos. Entonces yo quiero monetizar. ¡Ah! ¡Coño! Bueno, a ver, primera kill a los cinco minutos. Primera muerte a los cinco minutos. ¿Qué nos puede esperar a los quince minutos? En serio, yo pienso que de quince minutos ya es mucho, ¿no? O sea, ya es avaricia. A ver, es que no se electrocuta. ¡Coño! No, a ver, es que no se electrocutan y ni pasa nada. No se electrocutan. Los grandes dejan de electrocutarse, según yo, después de... Oh, me estoy rascando, perdón. Eh, después de... ¿Qué es? Megalodon, Big Daddy. ¿Es Big Daddy o Big Mama? No sé, Big Mama. Tómala. A ver, es que esta puede romper botes, pero claro, no me sirve de nada romper botes. Entonces, si me termina comiendo un megalodon. Es que, en serio, no me sirve de nada comerme un botesote de cincuenta metros a comerme un megalodon de tres. Así que, oh, 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 es que no es de tres. Creo que es como de quince, catorce. No sé, yo no soy paleontólogo. Aunque, en... Creo que estaban como en... Medían. Creo que llegué a ver que medían como eso de unos... ¿Qué será? Creo que de quince, dieciocho. No estoy muy seguro, en verdad, tengo bastante tiempo sin ver algo, o más bien sin acordarme de esto. Pero creo que sí, no me acuerdo. Hace bastante tiempo pasó. Coño, se me da la voz, en serio. Pero venga. También ya vieron, ya vieron, ya vieron la gran novedad de que va a salir Carmela. Yo no quiero ver. Coño. Bueno, a ver, nos comemos al tiburonzote. Tiburón con alas. Tiburón con alas, que no es tiburón, sino que es... ¿Qué era? Era un... No, sí, pues era tiburón. Ay, no puedes ser tan tonto. A ver, que... Es que se me va mucho la onda de lo que está hablando. Entonces, más cosas de mí. Pues, básicamente descansé todo este tiempo, porque ya les dije, estaba cansado y todo eso. Entonces, no tenía nada de ganas de seguir jugando. Ojo, esa cosa, si la toco nos explota, pero... O sea, obvio que no explota, pero... Pero, pero nos mata. Lo que yo me refiero de que nos mata, no de que explota. Y pues ya, o sea, les digo que... Ojo, ojo, tengo tiempo sin ver un pez gema, ¿eh? Bueno, estamos como que haya jugado mucho, pero... Pero, pues, algo es algo. A ver, de tamaño ya somos relativamente más grandes. ¿Qué es lo que viene siendo un tiburón de estos de... Martillo? Lo que yo no sé es de si... Más bien, si le afecta o no lo que es un piquete de medusa. Creo, 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 creo que no. Sí, sí le afecta. Eh, a ver, se descarta lo que había dicho de que creía que no. A ver, ya vas por los ocho minutos. Yo pienso que con diez minutos está bastante bien. A ver. Muy bien, todas las misiones ya se las acabé. Eh, eh, eh. Para que vean, yo soy grande. A ver, a ver. Sube, sube. Vamos, vamos por aquí. No sé para dónde ir, ya ni siquiera me acuerdo del mapa. Y no me quiero ir muy abajo porque, según yo, hay tiburones todavía mucho más grandes que nosotros. Que nos... Aquí está uno, a ver. Me lo comí porque no me quería arriesgar, básicamente, al... ¿De qué pasaría si me comiera el tiburón? Se me va muchísimo la voz, demasiado la voz. ¡Coño! ¡Coño, chavales! ¡Chavales que me destrozan! ¡Que me destrozan! A ver, vamos a venir aquí con el... ¡Coño, me muero! No, 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 no te mueras. No te mueras, no te mueras, por favor. No me digas que me va a morir de hambre. Ok, creo, creo que cometí un pequeño errorcito al haberme venido por aquí abajo. Porque por aquí viene el mosasaurio. Porque estaba el mosasaurio, creo. A ver si lo vemos. Si no, ahí está. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¡Fua, buenísima! A ver, oh, es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir aquí. Ya lo estoy viendo. O nos mata el kraken o... O nos mata algo más. ¡Coño, ahí está el kraken! ¡Santo cielo! O sea, no, en serio. A ver, apenas van nueve minutos y medio, ya casi nada. Y yo quería sobrevivir quince. No, 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 es que no voy a poder. Es imposible sobrevivir quince minutos. O sea, ¿tú piensas que es el doble de lo que yo estaba haciendo? A ver, vamos a dejarlo en doce minutos. Todo, todo tiene que durar doce minutos. Ok, de a fuerza tiene que durar quince minutos, ok. Me, 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 me la suda, me la suda que, que no sean los quince que había dicho. Pero es que, a ver. Con un tiburón de este calibre, sobrevivir más de diez minutos ya es ganancia, ¿sabes? Y se supone, esta cosa era legendaria en sus tiempos, ¿eh? Nada más digo. Esta cosa, tú la veías y era de, de respeto, en serio. Coño, me va a morir otra vez. Aquí, por aquí. Creo, creo, creo que... No, coño. Joder, madre santa. Me voy a terminar muriendo con la tontería. Me voy a terminar muriendo con la tontería. Mira, es que, a ver, aquí hay varios. Que estos, creo, creo que no me hacían nada. Por el tamaño de mi tiburón. O sea, de que me hacían, me hacen. Pero, de que creo que no me mataban o algo así. Pero es que, de todos modos, es un... Es impresionante tratar de sobrevivir los quince minutos. Es fascinante. Y nos... Y luego más, cuando hay tiburones especiales. También estaría muy genial que metieran un modo en el que salieran solo tiburones especiales, ¿no? Porque ya no ha habido actualizaciones desde... Uff, creo que seis, siete meses. No me acuerdo. A ver, ya solo nos falta un minutito. Un minutito y alcanzamos a pasar... Como quien dice, entre comillas. Lo de la prueba, que eran doce minutos. Bueno, lo cambié, doce minutos eran quince, pero bueno. También, ya no han habido actualizaciones. Creo que hubo una actualización, pero... Súper secundaria. Y era como de, yo no voy a jugar esa cosa. De hecho, yo ni jugaba esa cosa ya. Solo porque me animé a jugarlo otra vez y recordar viejos momentos. También lo que pasó fue de que... Fue mi cumpleaños. Y ayer subí un post a la comunidad que creo que nadie vio, pero eso pasa cuando... Cuando te alejas de tres meses y... Fua, y se olvidan de ti, amigo. Es que es verdad. Perdón por la inactividad. No, me jodas. Rompemos el barco. Y nos alivianamos. Cinco segundos más. Nos comemos esto. Y listo. Un segundo. Y listo. Continuamos. Y... Salimos. A ver, es que ya, 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 ya jugué lo que tiene que jugar. Ahí está. No se escucha el sonido. ¿Por qué no se escucha el sonido? No sé. No sé por qué no se escucha el sonido. Y ya se escuchó. Muy bien. Entonces, eh... Aquí termina el video de hoy, chicos. Si les ha gustado, si les gustó, se pueden suscribiros a la canal y a la comentario. Madre mía. Me aventé un rap como los que le están haciendo a los del KFC, ¿ok? Y... Nada, chicos. Eso fue todo. Hasta luego, cámara. Adiós. 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 Adiós.